Bien, somos el 1 a 4, y hoy lunes catorce de febrero, día de la ministra de amor, nos corresponde hacer un poco de historia del Perú. Porque se contextualiza, es casi en la misma época, casi en la misma época. Está terminando la primera guerra mundial, y en el Perú está ingresando un nuevo presidente que va a marcar todo un proceso en nuestra historia nacional. Nos referimos al presidente Augusto Bernardino Leía Salcedo, cuyo periodo de gobierno se le conoce como el onceño. ¿Por qué? Sencillo, profesor, gobernó once años. Entonces, si hacemos la analogía, ¿por qué al gobierno de Odría se le llamó el pochenio? Porque gobernó ocho años. Y el gobierno de Fujimori el decenio, porque gobernó diez años. Volviendo al onceño. Si el presidente Leía asume el cargo en el año mil novecientos diecinueve, ¿hacia qué año gobierna? Tú le sumas once, y va a salir del poder en el año mil novecientos treinta. ¿Cómo es que se mantuvo tanto tiempo en el poder? ¿Cómo es que es un presidente tan recordado? ¿Por qué se realizaron tanta cantidad de obras? ¿Qué pasó con él al final? Bueno, se lo vamos a conocer ahora. Para empezar, el cuatro de julio ocurrió aquí en el Perú uno de los tantos golpes de Estado, porque el Perú se ha visto repleto de golpes de Estado. ¿Cuál era la situación aquí? El presidente Pardo, representante del Partido Civil, una persona de clase alta, un aristócrata, lo que en la época del Perú se le conoce como la República Aristocrática, había convocado elecciones, porque ya el presidente salía en el año diecinueve. En esas elecciones se presentan Antero Aspillaga, que es de su propio partido, el Partido Civil, y un personaje que se ganó el apoyo de la población, de los campesinos, de la clase baja, de la clase trabajadora, de la clase estudiantil, de todos, ¿ah? De gran cantidad de seguidores. Augusto Leguía. Y Leguía, pues, el Partido Democrático Reformista, era la oposición al Partido Civil. Y luego de esas elecciones, ya se sabía que Leguía iba a ganar, pero el Congreso puso una obstrucción, es decir, cuestionó esos votos de Leguía, y los iba a anular. Estaba a punto de anularlos para eliminar su candidatura, y que siga el continuismo del Partido Civil en el Perú como gobernantes, con lo cual Aspillaga hubiera sido el nuevo presidente del Perú. Leguía, sabiendo eso, y sabiendo cómo trabaja el Partido Civil, porque Leguía formó parte de este Partido Civil, hizo dinero durante la República Aristocrática con ellos. Ya es una persona, un hacendado de mucho dinero en esta época, ya. Antes no era, no era una persona de poder. Al casarse, su esposa es la que tiene las empresas, el dinero, entonces Leguía asume ese cargo, y ya para el año 19, ya Leguía es una persona importante, un aristógrafo. Entonces, sabiendo eso, conversa con la gendarmería, y muchos de ellos los van a apoyar. Y el 4 de julio, antes que se proclame ganador a Aspillaga, los sacan del poder a pardo. Él se proclama nuevo presidente, los jefes militares, lo respaldan, porque estaban ya cansados de del Partido Civil en el poder, ¿no? Querían un cambio. Claro que va a haber algunos militares que van a estar en contra de Leguía, va a haber enfrentamientos en la plaza de armas, pero no van a conseguirlo. Serán arrestados, llevados a la cárcel, sacan del poder por la fuerza al presidente pardo, y a Leguía se establece. Desde ahí comienza su periodo de mandato conocido como la Patria Nueva, y su gobierno va a ser respaldado por la Asamblea Nacional. Entonces, Leguía ya oficialmente es presidente del Perú, aunque inició por un golpe de Estado. Él es el presidente de Leguía, el que está aquí en el medio. Personalmente, Leguía es una persona, un tipo que le gustaba y nace de aduladores. Es decir, él prefería tener cerca suyo a gente que le decía, Leguía, estás haciendo las cosas muy bien, tus decisiones son correctas, está bien el plan económico que estás trazando. A tal punto de que sus seguidores lo comenzaron a llamar el nuevo Pachacútec, el presidente de América, el Zeus del Perú, el personaje más importante. De esa manera Leguía se sentía bien con su autoestima, con su forma de ser. Estaba feliz en el gobierno con sus aduladores al costado. Eso fue la patria nueva. Chao, Partido Civil, bienvenido a Nueva Forma de Gobierno. Por eso, en el aspecto político, eso es lo que significó la patria nueva de Leguía. Ahora, en el año 1920, Leguía cambia la constitución. Y en esa constitución se le atribuye más poderes al ejecutivo, es decir, al presidente. De tal manera que cuando Leguía tenga que salir del poder, tiene la capacidad de reformar esta constitución y mantenerse otro periodo de gobierno más. Por eso que no sale de poder y se queda once años. Al hacer esto, está atentando contra la democracia. Por lo tanto, muchos historiadores consideran a Leguía como un dictador civil. Dictador, así, con sus propias palabras, dictador, que no respeta la democracia, que hace a su antojo y deshace a su manera, tal como lo fue Fujimori en su momento, tal como lo es Maduro hoy en Venezuela, o Chávez, o el caso de Cuba, etcétera, pero en estos casos son militares, ya es un dictador civil. Aristócrata, de clase alta. La gente lo respaldaba porque confió en su patria nueva. Al final de su gobierno va a enfrentarse a los famosos partidos de masa. ¿Qué son partidos de masa? Son partidos políticos que tienen gran cantidad de seguidores. En la actualidad, ¿existen partidos de masa? Sí. No se ve, tal vez, por la pandemia, pero antes de la pandemia, hace algunos años, existían los famosos mítines. Se armaba un pequeño estrado, con equipo de sonido, globos, luces, pancartas, afiches, y se convocaba a una multitud, una gran cantidad de gente que venía con los colores representativos de ese partido, ¿no? Si fuera, por ejemplo, el partido de Keiko, todos los niños se fueron anaranjados, sus hinchas anaranjadas, su gorrito, sus banderolas anaranjadas, multitudinario. Esos son partidos de masa. Y en esta época, son dos los partidos más populares y que tienen mayor aceptación entre la gente. El primero de ellos, el APRA, cuyas siglas significan Alianza Popular Revolucionaria Americana. Pero, ojo, el APRA no es un partido fundado en el Perú. Por eso van a tener muchas complicaciones aquí su participación política. Siempre lo van a acusar de ser un partido extranjero y que no puede participar. En dos ocasiones ganan una en la candidatura por eso. Su fundador histórico, máximo representante, un gran filósofo, un gran pensador, un escritor, Víctor Raúl Ayaderator. Esos datos se los voy a ir colocando por el chat, ¿no? Víctor Raúl Ayaderator, quien en el año mil novecientos veinticuatro funde en México este partido, como él mismo lo dice, como él mismo lo dice. El APRA no nació para el gobierno, nació para el pueblo. Es por eso que Ayaderatorra tiene muchos seguidores. Mucha gente toma como modelo a Ayaderatorra para fundar nuevos partidos políticos más adelante. Los ideales del APRA son muy buenos. Si uno analiza sus textos, son muy buenos. Lamentablemente la aplicación actual ha cambiado mucho, mucho. Es más, en la época del 70, 80, el APRA se divide en dos, de ahí sale un partido terrorista, de ahí el APRA traiciona sus propios pilares y se convierte más al capitalismo. Ahora ya es netamente capitalista. Pero en esta época era un partido reformista que planteaba un capitalismo de Estado. El Estado, dice Ayaderatorre, debe ser el que organice las empresas. ¿Y quiénes son los que van a guiar a estas empresas? La clase media. Y con clase media se refería a los grandes comerciantes que saben administrar bien el dinero y a los profesionales. En ningún momento Ayaderatorre plantea que el gobierno debe ser de los campesinos, de los obreros. No, de la clase media, de la clase intelectual, profesionales y grandes comerciantes que saben cómo manejar un país. Por eso aquí se habla de una reforma. Una reforma. No un cambio social, no una revolución, no un cambio absoluto, sino pequeños cambios, pero manteniendo el orden, es decir, capitalista. Porque luego de la Primera Guerra Mundial el único vencedor es Estados Unidos y su sistema económico es el capitalismo. Acuérdate, APRA, fundado en México. Y otro de los partidos políticos importantes en esta época es el Partido Socialista Peruano. Este partido fue fundado por otra de las mentes más brillantes que ha tenido el Perú, incluso América, pionero y máximo representante del socialismo nacional. Él es el gran José Carlos Mariátegui, quien tiene que abandonar sus estudios por una enfermedad que le impedía caminar y tuvo que desplazarse en silla de ruedas. Entonces, a pesar de sus limitaciones, él no deja de aprender, es un autodidacta. Él mismo busca textos, libros, conoce el socialismo en el mundo, está leyendo los textos de Marx, viaja a Italia para conocer el socialismo italiano, se nutre de mucha ideología y en el año 1928 funda su Partido Socialista del Perú. Que tiene sus raíces y gracias a él es que surge la Confederación General de Trabajadores del Perú, que hasta el día de hoy sigue vigente como CGTP. Es un sindicato, una agrupación de obreros que junta a todos los proletarios del Perú para exigir mejoras, beneficios, derechos, etcétera. Mariátegui no cree en el capitalismo de Estado, él cree en un socialismo. Lo que ha escrito Marx, lo que ha escrito Engels, quiere aplicarlo acá en el Perú. Para eso Mariátegui tiene una obra cumbre llamada en su obra Los Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, ahí analiza el problema de la alimentación, de la educación, del indio, muchos problemas que tiene el Perú. Y él sí es revolucionario. Él no es reformista como hay de la torre, él quiere un cambio radical, un cambio total. ¿Y quiénes son los encargados de hacer este cambio? Dice Mariátegui, los obreros y los campesinos. No los intelectuales, porque ya tienen el poder, no los comerciantes, porque tienen poder económico, sino la clase marginal, la clase que siempre ha estado sufriendo, los obreros y los campesinos. El Partido Socialista Peruano y el APRA. Sí, a ver qué dicen ustedes. Claro, el PSP y el APRA. Unión Revolucionario, lo vamos a ver después, que también surge en este periodo, ojo, pero el Partido Comunista Peruano, no. El APRA y el 1, no. Unión Nacional Rodríguez, después. ¿Cómo le fue a Leguía en el aspecto económico? Vamos a ver. A partir de Leguía, cambia nuestra dependencia económica. Desde la independencia del Perú, 1821, hasta 1914, perdón, 1919, toda nuestra dependencia económica, los préstamos, créditos, transferencias, todas nuestras transacciones económicas eran auspiciadas por Inglaterra. Si, por ejemplo, el Perú necesitaba un préstamo de otro país, no sé, de Bélgica, de Francia, nuestro garante era Inglaterra. Gracias a Inglaterra nos prestaban dinero, y la misma Inglaterra nos prestaba dinero. Luego le íbamos pagando poco a poco, porque el Perú tenía mucho dinero, muchos recursos, el guano, el cauto, esa línea, etc. Pero para esta época, luego de la Primera Guerra Mundial, el gran vencedor, el único vencedor de la guerra, fue Estados Unidos. Por eso que se da la libertad de dirigir y guiar el tratado de Bresalles con los 14 puntos de Wilson. Al ganar a Estados Unidos, el Perú tenía que cambiar de padrino, se podría decir, así que ahora busca el apoyo de Estados Unidos, y lo acepta. Estados Unidos empieza a dar créditos a todos los países del mundo. Perú, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, toda América, a Inglaterra, Estados Unidos le presta dinero en Inglaterra, Francia, Italia, países han quedado devastados por la gran guerra. Incluso le presta dinero a Alemania. Le dice, bueno, ya firmaste tu rendición con el Tratado de Bresalles, ahora tienes que recuperarte, pues. Y yo te voy a prestar dinero, pero a altos intereses. Y le presta, Estados Unidos le presta dinero a Alemania, a todo el mundo, menos a un país. Que empezó a cerrar su economía, a cerrar su forma de gobierno, a cerrar sus fronteras. No quería influencia extranjera. La Unión Soviética, es decir, Rusia. Bueno, en esta época, se crea el Banco Central de Reserva de Perú. El petróleo que nosotros teníamos, pasa ahora a ser manejado por la IPC. Por la IPC, esto a través del Lauro de París. Uno de los contratos más nocivos que ha tenido nuestro país es el Lauro de París. ¿En qué consistía este Tratado? Bueno, te explico. Este petróleo del norte del Perú, de la Brea y Pariñas, siempre ha tenido un manejo externo. Un mal manejo. Ante ese mal manejo, la gente exigía que el Perú trabaje ese petróleo. Pero le guía, contrario a lo que la gente estaba pidiendo, le cede la administración a la empresa norteamericana International Petroleum Company, o por sus siglas, IPC. Que al Perú le terminará pagando muy poco de lo que le corresponde, y la IPC se llevará las mayores riquezas. El tema de los ferrocarriles, bueno, durante el contrato de EIS firmado por Andrés Avelino Cáceres, estos ferrocarriles debían pasar a una administración extranjera por sesenta y seis años. Y estaba a punto de acabar, sigue ese contrato, ya estaban a punto de terminar los sesenta y seis años. Pero para la devolución de los ferrocarriles, se requería una inversión del Perú. Y le guía, para evitar dar ese dinero, simplemente cedió los ferrocarriles a una administración extranjera, llamada la Peruvian Corporation. De esa manera, perdimos la administración total de los ferrocarriles. Por eso que a le guía se le conoce como el presidente más entreguista que ha tenido el Perú. Entregó nuestra economía a capital extranjero, a empresas extranjeras y a empresas norteamericanas, sobre todo. ¿Verdad? ¿Verdad? Es el problema de la de Ipariñas. Son dos ferrocarriles. De esa época, claro. El problema con la IPC trae consecuencias para el gobierno de la UNED. Desde le guía se viene arrastrando ese problema. En el ámbito social, donde le guía fue un presidente populista. Eso no lo podemos negar. ¿Qué significa ser populista? Prometer mucho, cumplir poco y con lo que se ha cumplido, no llega a solucionar los problemas de la población. Solamente logra adormecer. Es como cuando se crean, por ejemplo, programas sociales. Llega un gobierno y le dice, vamos a dar pensión 65, le dice. Y todos los viejitos, vamos a recibir una pensión. Y mensualmente se le va a entregar una cantidad de dinero. Dinero que sale del impuesto de cada uno de nosotros, contribuyentes, cada uno de los peruanos. O sea, nosotros tenemos que pagar ese dinero porque al Perú se le ocurrió hacer ese programa. Sale el presidente del cargo y generalmente el nuevo presidente, generalmente, anula los programas anteriores. Entonces, ese adulto mayor que ha recibido pensión 65 y ha estado, entre comillas, bien durante ese tiempo, al entrar el nuevo presidente, ya no tiene. Su situación no ha mejorado. Por lo tanto, no se dio fin a la problemática que él tenía. Sigue siendo pobre, sigue no teniendo para alimentarse. Eso es populismo. Vamos a dar, por ejemplo, Jali Warma, vamos a dar comida. Ya está bien. Está muy bien. Pero si se acaba el programa, salve el presidente, se le va el alcalde, probablemente quiten el programa. Y a la gente ya no se le va a dar comida. Sigue teniendo hambre, sigue siendo pobre. Lo que tiene que hacer el Estado es fomentar puestos de trabajo, fomentar la inversión. No acciones populistas que regalen dinero, que regalen plata, que regalen comida. No. No lo acostumbras a la gente y los haces retroceder. La gente no va a prosperar si le regalas eso. No va a prosperar. O está bien, darle eso, pero también te da la oportunidad de mejora. Estudio, educación, trabajo. Una buena posta médica, un buen centro de salud. De esa manera, la persona que no tiene las condiciones económicas, porque es pobre, puede aspirar a un futuro mejor. Solamente recibe comida, no tiene nada. Y eso es lo que hizo Leguía, populista. Ofrecía mucho, cumplía poco, y cuando cumplía, pues, sus promesas. Mira, por ejemplo, Día del Indio. El 24 de junio, Leguía establece un día para conmemorar y agradecer el trabajo de todos los campesinos del Perú. Día del Indio, lo llama él. Vamos a revalorar al indígena. Te pregunto, ¿el indígena dejará de trabajar ese día? No puede dejar de trabajar. Si el indígena deja de trabajar, no come él y no comemos nosotros. Entonces, al indígena le importa muy poco si se le debe algún día o no. ¿En qué se beneficia el indígena, el campesino, si nosotros ese día comemos choclito con pez? No le interesa, no le beneficia en nada. Entonces, solamente fue populismo, para que la gente diga, uy, si el presidente le guía, cómo dar beneficios a los indígenas, le ha celebrado un día. Ya, pero el indígena tiene que seguir trabajando, tiene que seguir siendo explotado, le pagan miseria por su trabajo. Un costal de papas, 10 céntimos, y a ti te lo venden a dos soles el kilo. El kilo, no el costal, el kilo. Entonces, no solucionó el problema indígena. Pero qué bien, se llenaba la guía de aduadores, no, sí, la guía, tú estás haciendo las cosas muy bien. ¿Cuándo se vio el problema más fuerte? cuando se establece la ley de conscripción vial. Esta ley obligaba a todas las personas entre 18 y 60 años a trabajar en la construcción de pistas, caminos y carreteras por un periodo aproximado de dos semanas hasta un mes sin recibir sueldo alguno, es decir, gratis. Todos estaban obligados por ley en la construcción de caminos y carreteras. Tenían que participar ahí, varones sobre todo. Pero había una salida para eso, pagar para no ir a trabajar. Entonces, te pregunto, ¿el indígena podrá pagar para no ir a trabajar? Claro que no, entonces el indígena tenía que dejar sus actividades en el campo y venir a cumplir con su ley de conscripción vial obligatoriamente. ¿Te das cuenta? Eso es común. ¿Día del indígena para qué? Si al final lo vas a trabajar gratis para el Estado. Y claro, con eso sí se va a conseguir el desarrollo urbano que tanto se desea. Claro que sí, si tiene mano de obra gratis que no le vas a pagar, tiene para construir pistas, caminos, carreteras. Ahora, ¿por qué se hizo esto? Era necesario modernizar nuestra ciudad. Te explico por qué. El Perú estaba por vivir su centenario de la independencia, es decir, habían pasado 100 años desde que San Martín había proclamado la independencia. En el año 1921 se tenía que celebrar este centenario. y para eso el Perú pues iba a recibir la visita de diferentes comisionados de varios países. Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, China, Japón, etcétera. Y se tenía que recibir a estas comisiones, se tenía que recibir a estos personajes extranjeros y delegaciones en un buen lugar hacerlo transitar por avenidas y calles nuevas, limpias, ordenadas. Es por eso que en la época de la guía se hacen muchas obras públicas, pero con préstamo. No con dinero de Perú, con préstamo. ¿De qué país? De Estados Unidos. Por ejemplo, mirad, en esta época se ordena la construcción de este Arco del Triunfo, pero eso no significó gasto para el Perú. Lo que tú estás viendo acá son regalos que recibimos en otros países. Por ejemplo, Francia nos regala este Arco del Triunfo. Acá al lado derecho estamos viendo el Museo de Arte Italiano, obsequio de la comunidad italiana aquí en el Perú. ¿Qué más? Por acá, por acá, por acá, por acá. La estatua de Manco Capa que nos lo regala Japón. Un reloj así que que va en las plazas principales que están en el parque de la exposición si no me equivoco. Que nos lo regala Alemania. diferentes estatuas. La fuente china, ya, tú ya sabes, bueno, China nos lo regala. Hay diferentes personajes también. La comunidad de Bélgica nos regala a uno de sus participantes en la guerra de la independencia. También es países vecinos acá de América del Sur. Por lo tanto, se tenían que realizar diferentes obras urbanas. Gran cantidad de plazas como la Plaza 2 de Mayo, el Parque Universitario, el Parque de la Reserva, el Palacio de Gobierno es reconstruido. Lo que fue la Casa de Pizarro es reconstruido en esta época. El Hotel Bolívar se inaugura en este periodo. ¿Por qué? Porque aparte del Centenario de Independencia también se estaba celebrando el Centenario de la Batalla de Ayacucho en el año 1924. Entonces, había que reformar esta situación. Todo tipo de calles y avenidas importantes como la Avenida Arequipa que antes se llamaba Avenida Leguía. La Avenida Garacida, el Consugarte, Colmena, Avenida Unión, Plaza Unión, etcétera. En el aspecto internacional estamos viendo acá un mapa que nos señala lo que fue el Perú y los territorios que ha ido perdiendo. Por ejemplo, esta parte aquí en color morado, territorio que perdimos porque Leguía se lo cede a Colombia. En el año 1922 se firma el Tratado Salomón Lozano y Colombia se apodera del famoso trapecio amazónico con lo cual tiene salida al río Amazonas y Leguía para evitar esos conflictos le cede ese territorio. En el año 1929 se firma el Tratado Rada Figueroa o también llamado Rada Gamio Figueroa Larraín con el país de Chile en la cual Chile se queda con nuestro territorio de Arica para acá para siempre ya desde desde la firma del Tratado de Ancón y nos arrebata Arica mientras que Tacna regresa al Perú. Al fin se pone fronteras en esta zona que estaba faltando. Y lo demás bueno esta parte en verde ya lo perdimos en el primer periodo del gobierno de Leguía con Brasil en el año 1909 al igual que esta parte en anaranjado con Bolivia también se lo regalamos a Bolivia igual con el presidente de Leguía entonces todo ese territorio es el que regaló Leguía casi todo en Perú y ya en el año 1942 se entregará ese territorio a Ecuador pero ya con otro presidente con Prado Arteche también por eso se le conoce como un presidente entreguista la pérdida de gran parte de nuestra soberanía territorial la pregunta se refiere a Lonsenio pero si vamos a todos los gobiernos de Leguía que fueron dos el Perú perdió casi un 80% gracias a Leguía de su territorio para finalizar como Estados Unidos era el país que nos prestaba dinero Leguía quiere decir una obra pública decía Estados Unidos préstame dinero y le daba quería hacer de repente una inauguración de una plaza a Estados Unidos y le prestaba dinero y Leguía estaba preparando el préstamo del siglo ya estaba tramitándole el documento el préstamo del siglo que era un préstamo que equivalía casi a la suma de todos los préstamos que habíamos hecho es decir con eso hubiéramos doblado nuestra deuda felizmente Estados Unidos no no estaba interesado en darnos ese préstamo ¿por qué? porque ya ese país tenía problemas económicos empezó a sentir el cansancio y el agotamiento económico había hecho tantos préstamos que Estados Unidos empezó a cobrar y los países no habían mejorado lo que Estados Unidos esperaba por lo tanto no podían pagar tiene otros problemas la bolsa de valores de Estados Unidos de Wall Street en Nueva York empieza a vender muchas acciones de empresas y no encuentran comprador al no haber comprador si se falta un producto y nadie lo quiere comprar que hacemos con el precio del producto por economía básica le bajamos el precio a pesar del precio bajo nadie quería comprar entonces tiene que seguir bajando el precio se devaluaron tanto las acciones de las empresas que no ingresaba dinero a las empresas no había dinero no había plata las empresas quebraron las acciones de los bancos también quebraron nadie quería invertir en acciones ¿por qué? y acá fue un papel importante la especulación la especulación financiera económica de Estados Unidos decía se ha producido tanto que ya la gente tiene de todo en sus casas por ejemplo se producen televisores y te los vendían de buena calidad su garantía era de por vida así eran los electrodomésticos antes garantía de por vida si tú comprabas un televisor hoy día ya te olvidabas de comprar más adelante porque te iba a durar siempre eso tiene un problema si todos ya tienen un televisor ¿qué pasa con la empresa de televisores? ¿ya para qué va a producir? si nadie le va a comprar por eso que hoy en día cuando tú compras algo te dice garantía un año ojo a tú compras pero se puede malograr en un año y se va a malograr en un año ya a los muchos dos se va a malograr porque los los electrodomésticos hoy en día están programados para que se malogren en uno o dos años con suerte tres, cuatro años pero generalmente uno o dos años entonces en esta época como la garantía era de por vida las empresas ya no podían producir producen tantos recursos y no encuentran comprador por lo tanto han invertido dinero y nos van a recuperar la especulación la sobreproducción la falta de intervención del estado hizo que la economía de Estados Unidos colapsara y al toque de Estados Unidos bien he prestado dinero páguenme Colombia págame Venezuela págame y el Perú y el Perú estaba así que no me vea que no me vea que no me vea Perú págame y el Perú no tenía de dónde pagar si queríamos pedir otro préstamo de dónde le vamos a pagar no había forma nos metió mucha presión págame 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 el general Luis Miguel Sánchez Cerro desde Arequipa hastiado de esta situación convoca un golpe de estado contra el presidente Leguía comanda todo un ejército numeroso por cierto y sacan del poder a Leguía por la fuerza Leguía es arrestado encarcelado y todos los aduladores de Leguía sus amigos lo abandonaron Leguía pasó sus últimos días solo enfermo abandonado en una cárcel a pesar de cuando fue presidente se llenó de mucha gente que le decía que lo amaba que era el mejor desaparecieron todos nadie estuvo con él en sus últimos días Sánchez Cerro está haciendo el poder y Estados Unidos ojo que también le ha prestado dinero a Francia pero a Francia le puede pagar de a pocos a Inglaterra que también está pagando y Estados Unidos le mete mucha presión a Alemania oye Alemania que ha prestado mucho dinero págame no tengo no pero págame no tengo es por eso que ante esa presión Alemania también empieza a reaccionar a rebelarse estamos en el año 1930 toda la prosperidad económica de Estados Unidos duró hasta el 30 y en el 30 empieza la gran crisis de Estados Unidos con lo cual termina el gobierno de Leguía y Sánchez Cerro asume el cargo última pregunta de autoevaluación Chile y